Hola, otro día más para practicar y dentro del periodo de Sakadawa. Qué suerte. La verdad que sí, estar dentro de Sakadawa, tener vida todavía con este cuerpo humano en una época de Sakadawa que todo lo que hace se está multiplicando en virtud. Y a ver, siempre tratamos de ser personas, porque de eso se trata, de portarnos de manera correcta, de ser amables, generar buen corazón y cultivar, estimar a los demás y trabajar por los demás. Es fácil decirlo, pero la verdad es que es un trabajo intenso. Es una meta muy grande y por eso también debemos tomárnoslo tranquilo. A ver, no quiere decir que porque ya de repente ya voy a querer a todos y un abrazo a todos, aunque bueno, ahora no se puede abrazar a nadie. Pero bueno, la idea es que haya esa... No es que de repente ya todos van a ser como lo más querido y que ya de repente voy a enfocarme solo en trabajar por los demás. No, no es de repente. Por eso está el hambre. Es decir, primero tienes que pensar en las vidas futuras, qué va a pasar cuando esta vida llega a su fin, prepararte para ello. ¿Y cómo te preparas? Creando virtud. Presta mucha atención a tu ética, a evitar negatividades, a cultivar acciones virtuosas. Después de ese proceso, lo que viene de manera natural y más auténtico es decir, bueno, pero ya no quiero estar dando vueltas dentro del samsara porque puedo tener un buen renacimiento y aún así seguir expuesto al sufrimiento. Es que no se acaba solo con tener un buen renacimiento. La historia continúa. Y yo ya quiero poner fin a esta película de sufrimiento porque es muy mala película. Y ya como que dices, ya me cansé, ya me aburrió de tanto sufrir, sufrir. Si no es por una cosa, es por la otra. Y llega un momento en que dices, esto no tiene fin. Samsara no tiene fin. Es que por sí misma no se va a acabar. No por cuántos renacimientos tomes ya llega un día, pues ya está, ya está, ya has cumplido, ya te puedes ir. No, no, porque el problema no es que el samsara sea un lugar al que estoy metido y tengo que encontrar la salida, sino es un lugar que yo mismo he creado. Yo lo veo así. Y que mis emociones negativas y todas estas emociones negativas, los engaños, están enraizados en la ignorancia. La ignorancia que es una mente completamente errónea, es que no tiene nada de verdad, es totalmente falsa. Hemos construido este mundo en una concepción falsa de la realidad. Es totalmente falso. Y vamos persiguiendo esa idea falsa. ¿Cuál es la falsedad? Pues creemos que existe inherentemente. ¿Vale? Y bueno, ¿y cuál es el problema de creer que existe inherentemente? El problema es que debido a eso empiezas a distinguir entre yo y los demás. Lo mío, lo que quiero y lo que me desagrada lo que no quiero. Y bueno, pero no hay problema tanto en eso. Pero el problema está en que por creer que hay algo ahí inherentemente existiente, hay un Karen que existe inherentemente, pues por eso creo que tengo que satisfacer a ese yo que existe inherentemente, cuidarlo y protegerlo, que nadie le haga daño. No lo toquéis. O sea, parece, por lo menos el mío lo cuido como si fuera de cristal. ¿No lo toques? Steve, no le digas palabras desagradables a mi yo porque lo haces pedazos. ¿Me has escuchado? Está distraído, como siempre. Perfectamente. ¿Tengo que portarme bien? ¿Si no? Es broma. No, pero la idea es cuidamos mucho de este yo. Porque no quiere decir que es una cosa muy sutil, pero no quiere decir, no podemos caernos en un extremo. Por eso se llama mayamica, el camino medio. Camino medio. Para que no te caigas en un extremo de nada existe, pues me abandono, abandono total. Pero tampoco te puedes ir al otro extremo del eternalismo. Como siempre es igual, igual, es permanente. Y que no cambia. Permanente, no cambia. Siempre es así. Y claro, los dos extremos son completamente falsos. Y cuando decimos no existe inherentemente, es decir que hay muchas maneras de verlo. Gessie Lamsen siempre explica, es como la cebolla, que tiene muchas capitas. Vas empezando primero por la capita más externa, la más sencillita. Porque si no, no puedes apreciar la última, que al final se te cae todo, se te desborona. Lo primero es, ese yo permanente no existe. Y de hecho, Ser Consenso en Rimoche nos estuvo mencionando sobre ese yo permanente. Y sí, ahora mismo, como no lo sabemos de corrida, así de carretilla, sí, yo no existo permanentemente. Eso sí, ya lo sabemos. Es como, parece como, es muy obvio, sí, ya siempre lo están diciendo. Sí, pero si lo pensamos en el fondo, sí que tenemos una idea de que existe permanentemente. Permanente, que os lo comentaba ya en una ocasión. Y luego, la otra idea es independiente. Permanente, aunque yo por lo menos, aunque sé que el yo no es permanente, todavía en el fondo, en el fondo, tengo esa idea, esa concepción de que es permanente. Y por eso, quiero que dure y que esté bien y que esté, no sé, joven, delgada, guapísima. Y no, las cosas cambian. Yo cambio. Y es así. ¿Por qué? Porque físicamente no soy permanente. Y interiormente tampoco. Mi mente no es permanente. Y por eso, cuando pienso, cuando volteo atrás, como pensaba antes, como era antes, digo, sí que hay cosas que han cambiado. Y es maravilloso. Es como un alivio. Quiere decir que puedo cambiar a mejor. Y eso es lo que me está dando la oportunidad de pensar. ¿Puedo convertirme en un Buda? Claro. Porque no me puedo quedar así como un ser ordinario, lleno de engaños toda la vida. ¿Puedo cambiar? Esto puede cambiar. Porque los engaños son efímeros. No son parte de mí. Puedo cambiar y convertirme en un Buda. Pero también no soy independiente, como esa es otra de las ideas. Esto es lo más básico, las capitas más de afuera. Independiente, ya como, bueno, como Serkonsen Charno Poche también ha explicado mucho en sus enseñanzas. Si nosotros dependemos, a ver de qué dependemos, causas y condiciones. Es así de fácil. Yo estoy aquí porque se dieron unas causas, unas condiciones que me ha traído, por ejemplo, este lugar. Ahora mismo estar hablando en frente de la camarita esta. Yo también, yo mismo, yo, pues, todo lo que soy ahora, todas estas partes, es un conjunto de causas y condiciones que he creado. El que, no sé, somos, dependemos, en el momento en que una cosa depende de sus partes para existir, ya no es independiente. Y yo, pues, hay muchas causas y condiciones que se dieron para que esté aquí, muchas causas y condiciones que se dieron para que tenga este cuerpo, esta vida. Y, por lo tanto, si hubo causas y condiciones que me han dado esta vida, esta situación, esta manera de pensar, es porque no soy independiente. Al contrario, soy dependiente. Que, de hecho, hay muchas maneras de verlo. La interdependencia la podemos ver de muchas maneras. El hecho de que esté viva es gracias también a los demás. Dependo de los demás. No soy independiente de que existo ahí, independiente de todo mundo. Hay muchas maneras de verlo, pero generalmente cuando se habla de la interdependencia es para decir, depende de sus partes. En este primer sentido, depende de sus partes. Yo, llaman Karen, alguien que tiene, pues, pues, este cuerpo, estas manos, esta cabeza, con este. Hoy sí estoy peinada, ¿no, Steve? Pregunto a Rinchen, que está más cerca. Seguro que sí. Vale. Bueno. No, espera, la ceja derecha. Ahí. Ah, esta era a la izquierda. A ver cómo tengo de... No doy una. Bueno, lo que quiero decir es que se dice interdependiente porque depende de sus partes. Si vamos un poquito más profundo, porque depende de causas y condiciones para poder surgir. Todo eso es para llegar a una idea. Es que si no se hace muy extenso y muy filosófico, yo tampoco no es que sepa mucho. Lo que sé, pues, lo estoy compartiendo. Llega un momento en el cual se hace tanto análisis, tanto análisis, en el cual, pues, llega un momento en que dice, bueno, y no es fácil. También eso lo ha mencionado Serkonsencha Rinpoche. Por un lado, los filósofos no budistas que afirman una existencia verdadera, independiente, permanente, no han llegado a esa afirmación simplemente porque se han fumado algo y les vino la inspiración y dijeron, ah, el yo existe permanentemente. No, ellos lo han pensado, lo han analizado y también, ah, como venimos de vidas atrás, pues, entonces, continuamos. Ahí viene esta vida, luego viene otra. Por lo tanto, hay un yo que es permanente, que viene de atrás, viene ahora y va para adelante. Pero, luego, por eso también Serkonsencha Rinpoche dice, por esa razón, como los filósofos no budistas, cuando daban sus afirmaciones a la hora de refutar esas ideas para ir de acuerdo a la enseñanza del Buda, que no somos permanentes, que no somos independientes, que no existimos por nosotros mismos, pues, entonces, no bastaba solo decir, que el Buda ha dicho, o tal cosa, o no, no es verdad, somos interdependientes, somos impermanentes. No bastaba solo con decir, no, es que el maestro ha dicho eso, no, no, tenías que refutarlo. Por eso Serkonsencha Rinpoche decía, pues, por eso, gracias a los filósofos no budistas, en el budismo se tuvo que poner las pilas y empezar a, los grandes eruditos de la India, empezar a hacer un razonamiento lógico que diera sustento a las afirmaciones de las enseñanzas del Buda. Porque, como el Buda también lo dijo, no lo, por favor, y me parece una de las cosas mucho más interesantes en el budismo, porque el Buda dice, no creáis en lo que os digo simplemente porque lo dice el Buda. Por supuesto que nosotros muchas veces hacemos referencia, ah, el Buda ha dicho tal, tal, pero el Buda claramente dijo, no lo debemos de creer solo porque el Buda lo dijo. Ya el Buda lo ha dicho, pues sí, ya está. Es verdad que hay cosas que se nos escapan de la comprensión y que, pues, si el Buda lo ha visto, pues será así, ¿no? Cabe esa posibilidad. Pero hay muchas otras cosas. Pero, ¿cómo llegamos a confiar en el Buda? Porque hay muchas otras cosas que yo, a través de la reflexión, a través del análisis, compruebo, ¿es verdad lo que ha dicho? ¿Es verdad esto? ¿Es cierto esto? Pues, entonces, fenómenos mucho más ocultos, que mi proceso de análisis no llega, pues, entonces, si hasta ahora no me ha fallado, pues, no creo que me voy a fallar. Pero es importante en el Budismo la reflexión, el análisis. Y yo creo que es porque entre más lo piensas y más lo reflexionas, más convicción vas teniendo en ello. Y entre más convencido, lo haces mejor. Por ejemplo, si tú piensas en que creando acciones negativas solo va a traer sufrimiento y luego... Es una de las cosas, de las primeras enseñanzas que nos está dando el Buda, sin embargo, la más fundamental. Y si tú lo analizas y lo analizas y lo analizas, como dice Geshe Lam San, llega un momento en el cual estás convencidísimo. ¿Tiene que ser así? Y ya solo por esa convicción, ya solo por la convicción de que tú lo has analizado, y dice, es así, ya no hay otra opción, ya lo he dado tantas vueltas que es así, ya solo por esa convicción en la ley de causa y efecto, ya no cometes negatividad tan fácilmente. ¡Uf, qué alivio! Ya no solo debería, no debería, ya no cabe duda. Si tienes esa convicción basada en el análisis. Así que sí, es una visión falsa que tenemos de la realidad. Es curioso cómo nuestra vida la estamos moviendo por esa visión falsa de la realidad, pero por eso, como es tan falsa, nos creamos todas estas historias y luego la aumentamos, porque también se habla de la sobreimposición. Es decir, no quiere decir que sea bonita la cosa, pero es que tu ignorancia te hace ver la cosa como inherentemente existente y por lo tanto es atractivo por sí mismo y por lo tanto, si lo tengo voy a ser feliz. Sin duda, si tengo esa cosa ya está. Ya estás poniendo una carga que el objeto no tenía, ya estás poniendo una expectativa que el objeto no tenía y por eso el deseo de conseguirlo. Y luego cuando no llena tu expectativa, se pone peor la cosa. Pero todo viene de una concepción equivocada de la realidad, falsa, falsa. Pero es muy bueno plantear, a lo mejor solo con, bueno, yo con lo que estoy explicando, a lo mejor no queda muy claro, ya sonará un poco raro, pero ya por el mero hecho de dudar, dudar de mi percepción de las cosas. Ya el samsana empieza a moverse. Y por eso los maestros tanto, yo a veces pienso, a lo mejor para ellos sería muy fácil no entrar en el tema este de la vacuidad y decir no solo cosas bonitas, de pórtate bien, un buen corazón, una paciencia y todas esas cosas, pero si no, no vamos a terminar con este océano de sufrimiento. Y lo peor, no vamos a terminar de crear más sufrimiento para nosotros y para los demás. Y, no sé, aterrizándolo con nuestra realidad. Aunque el coronavirus termine, aunque existe una vida sin coronavirus, si existiera una vida sin coronavirus, siempre va a venir otro problema. No es que quitando el coronavirus, el COVID-19, pues ya todo va a ser feliz y alegría y todo vamos a ser, no sé, vivir en armonía y felicidad. No, porque mientras los engaños estén, seguirá habiendo sufrimiento. Mientras la ignorancia esté, mientras nuestra concepción de la realidad sea falso, todavía hay engaños, todavía hay karma, y eso todavía significa que todavía va a haber sufrimiento de uno tipo u otro. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí con nuestras oraciones? Pues, a ver, tampoco es voy a sufrir porque quiero sufrir y ya está. No, hacemos todo lo posible. Por ejemplo, si a mí me pica un animalito y se cae una crema muy buena que te pones para que te alivie el dolor, soy tonta si no lo hago. Además, tengo la crema aquí al lado. No, porque tengo que sufrir. Eso, tampoco eso. Por eso no nos podemos ir a ninguno de los extremos. Hay que utilizar la cabeza. Tengo aquí el medicamento y supongamos hasta es biológico y todas esas cosas que es muy bueno. Y luego por acá, y te pones la cremita. Y claro, es lo más lógico. ¿Por qué? Porque si tú alivias ese dolor, entonces tú puedes hacer algo por los demás, trabajar por los demás, ayudarles en lo que puedan necesitar. Si yo tengo mi dolor y la mano se me hincha, pues entonces no puedo trabajar, no puedo cocinar y Steve y la mamá se quedan con hambre. Por eso, para los demás me tengo que poner mi cremita. Sí, por fin. Y entonces, cuando hablamos del coronavirus, ¿por qué estamos haciendo estas oraciones? Porque queremos poner la cremita que cure el coronavirus o que haga que desaparezca el coronavirus. ¿Vale? ¿Por qué? Porque necesitamos condiciones favorables para seguir practicando. Necesitamos condiciones favorables para practicar y para ayudar a los demás. Y por supuesto, esto, y la oración sería pues eso, la medicina, el ungüento que tratamos de utilizar para aliviar el sufrimiento de los demás. Que a lo mejor lo alivias temporalmente, pero es una ganancia. Si podemos aliviar temporalmente el sufrimiento de otros, es una maravilla, pero nosotros no nos quedamos ahí. Nosotros, gracias a nuestros maestros, nos han dado todavía una meta más larga, la budaidad. Si tú alcanzas el estado de un Buda, ya no solo le estás poniendo un ungüento para aliviarle ese dolor, sino que le quitas la enfermedad de raíz y ya no tienen por qué volver a sufrir los seres. Por eso necesitamos convertirnos en un Buda y por eso hacemos estas prácticas. Por un lado, para aliviar ese dolor que está provocando, pues el COVID-19, pero por otro lado, para alcanzar el estado de un Buda y así no solo aliviar el dolor, sino eliminarlo por completo. Nada más de sufrimiento. ¿Cómo? Pues si soy un Buda, puedo enseñar a los demás y puedo saber exactamente qué piensan los demás y qué tipo de palabra, instrucción o incluso cosas para que esos seres poco a poco vayan eliminando sus emociones negativas y puedan... ¿Cómo los voy a llevar a la iluminación? Yo todavía no sé ni cómo se llega o no he estado ahí, pero una vez que estás ahí, puedes llevarte a los demás. Y eso es lo que hacen los maestros con nosotros. Y es lo que nos han dicho, pues haz las prácticas pensando en alcanzar el estado de un Buda. Y como dijo Ser Consenchan en Poche, es que es lo que te lleva al estado de un Buda, a tener el cuerpo de Dharma y el cuerpo de forma de un Buda. Si no tenemos esta motivación, solo nos liberamos del sufrimiento, yo, los demás se quedan ahí y es bastante triste que suceda eso. Bueno, pues vamos entonces con nuestra práctica. Vamos a hacer el método para transformar una vida de sufrimiento en felicidad y vamos a la parte de adistramiento mental. La página número 10. Que todos los que me critiquen con su habla o me causen cualquier otro daño con su cuerpo y los que se burlan de mí y me insultan a sus espaldas, que tengan la fortuna de alcanzar el gran despertar. Que pueda ser un protector para los que carecen de él, un guía para los seres viajeros en el camino, que pueda ser un puente, barca o navío para los que desean cruzar las aguas, que sea una isla para los que buscan la orilla segura de una, una lámpara para los que desean luz y que pueda ser un lecho para los que desean descansar. Y para los seres que desean un sirviente que me convierta en el sirviente de todos. Que pueda ser una joya que concede los deseos, una vasija mágica que hace surgirlo en helado como comida o ropa, mantras poderosos que realizan las acciones de pacificación, aumento y demás y gran medicina que cura toda enfermedad, que pueda convertirme en el árbol que concede los deseos y satisface toda necesidad. Y en una vaca de la abundancia para todo el mundo, como el espacio, los cuatro grandes elementos, como la tierra y demás y como el cielo que siempre sostenga la vida de las criaturas ilimitadas. Y hasta que pase más allá del sufrimiento, que puedas también ser fuente de vida en todo momento y por cualquier medio para todos los seres de los distintos reinos que alcanzan los confines del espacio. Mientras perdure el espacio y queden seres, hasta entonces yo también permanezca para eliminar el sufrimiento del mundo. si somos Budas, si llegáramos al estado en Buda, podemos trabajar por los seres, que son muchos, sin ningún problema, sin ningún esfuerzo, sale de manera natural. Porque para eso está hecho el Buda, para ayudar a los demás. y aunque tenga que, como dice, permanecer para eliminar el sufrimiento del mundo, aunque a veces, supongamos, tenga que nacer como humano para aliviar y eliminar el sufrimiento del mundo, ella no está sujeto a sufrimiento como nosotros. A lo mejor da el aspecto de que sufre y que le duele la barriga o le duele la cabeza, pero en realidad ya no sufre. Porque un Buda ha eliminado toda la causa de sufrimiento. No puede jamás sufrir. Y puede trabajar por los seres sin cansarse y sin esforzarse. Por eso necesitamos ser un Buda, porque hasta ahora yo todavía me canso mucho y ya por uno cuesta. Pero si eres un Buda no costará nada, nada. Y ya no sufres por trabajar por los seres nada. Todo es gozo, gozo, gozo. Y tu ayuda es real. No como nosotros que vamos a tientas. Yo creo que esto le puede venir bien. Por eso queremos ser Budas. Pues como tener todas las herramientas. Además, ya no sufres. Es algo mejor que eso. No hay, ¿verdad Steve? Vamos con el mantra de Tara, porque pedimos la ayuda de Tara para que convierta en un Buda y así pueda beneficiar a todos los seres. Y le pedimos a Tara que emane rayos de luz para mí y para todos los seres para que esa mente de la bolichita que es la mente que desea alcanzar la iluminación para el beneficio de los seres madure en mí. Y si alguna pizquita ya maduró pues que crezca más y más y que nunca se deteriore. Om Tare Tu Tare Ture Soha Om Tare Tu Tare Ture Soha Om Tare Tu Tare Ture Soha Om Tare Tu Tare Tu Tare Tu Tare Tu Tare Ture Soha Om Tare Tu Tare Ture Soha Om Tare Om Tare Tu Tare Soha Om Tare Om Tare Tu Tare Tu Tare Ture Soha Om Tare Y del corazón Y del corazón de Tara salen las 21 Taras dispuestas a ayudarnos en lo que necesitamos y necesitamos convertirnos en un Buda así que pedimos su ayuda. Desde tu sublime morada en el Potala o Tara nacida de la letra verde Tam Tu coronilla está adornada con Amitabha Madre acción de los Budas de los tres tiempos Tara te ruego que vengas con tu séquito Om Je Suma Pamadroma Lachas Tras El 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. Amén. Que por esta virtud creada pueda convertirme rápidamente en la diosa Luma-Gyoma y llevar a todos los seres transmigrantes sin excepción a ese mismo estado iluminado. Y pasamos a la armadura barra. Amén. 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 Manjushri Negro. Podemos también visualizar cómo Manjushri Negro va recorriendo todo el planeta y así eliminando y cortando con su espada cualquier tipo de enfermedad, problemas de todo tipo. Para que los seres puedan vivir en armonía, en paz y todas las condiciones propicias para que el buen corazón nazca. Manjushri Negro. 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 superior tomamos refugio en la asamblea de maestros espirituales las deidades de meditación en las aquí tomamos refugio en la claridad vacía de nuestra propia mente el dharmakaya hoy pues ya ves nuestra propia mente está vacía de existir por su propio lado y el potencial de obtener ese dharmakaya está en la vacuidad de mi propia mente así que lo tenemos todo simplemente hay que ponerse para conseguir el cuerpo de un buda y para eso necesitamos el mantra de humanipa y mejor para que tengamos todos los méritos necesarios toda la acumulación de sabiduría también necesaria y así poder convertirnos en un buda y poder trabajar sin te imaginas este sin ningún tipo de esfuerzo libre de cansancio por todos todos los seres porque además de manas tantas veces como quieras las como quieras como siempre que sea lo más favorable para los seres no es así increíble si hay que conseguirlo como sea tarda lo que tarda bueno que tardemos poco me corto Om Mani Padme Hum 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 Om Mani Padme Hum